Bueno, primero agradecerles a los chicos del portal, Adriana Crola, Viviana, Fabricio Welchen, que tuvieron la amabilidad de venir desde la ciudad de Santa Fe a compartir con nosotros historias que si bien ya conocemos de nuestros inmigrantes, de la cultura que nos trajeron, vinieron a darnos más información, más data, que no teníamos, que no conocíamos, porque como bien explicaba Adriana, es un archivo o escultura que todavía se sigue investigando, son datos preliminares, se encuentran cosas, se avanza, se retrocede, viste cómo es la historia, cuando uno va en avance por ahí aparecen novedades o cosas que uno tiene que agrandar, entonces muchas cosas de las que ellos trajeron nosotros desconocíamos, así que también sumó para que lo podamos tener también en el recuerdo y en los escritos que nos han dejado. Nazaren, ¿algo que te haya, como decís, llamado la atención o algún dato que nos puedas contar de esto nuevo que aprendiste ayer? Mirá, una de las cosas más importantes y que me llamó la atención y que yo particularmente desconocía es que Carlos Beck había tenido cuatro hijas y que una de ellas falleció a los 15 años, no sé si ustedes tenían esa data, pero yo la desconocía, y bueno, ella mostró una foto de la tumba en donde ellos fueron enterrados allá en Francia, y bueno, después, pasados unos años, esa tumba desaparece, tanto la de Beck como la de Lina, y en el centro se encontraba también enterrada a su hija, desaparece porque ellos no eran personajes importantes para la ciudad natal en la que habían nacido y vivido varios años. Así que yo digo, qué importante que fueron estas personas para nosotros, y en su ciudad o en su origen no lo eran, así que la importancia que es para nosotros, para otros no lo es. Claro, vos sabés que también leía, cuando leía el flyer dije, pero what, ¿quién es Charles Beck? Dije yo, ahora quiero que se cambie la calle y no sea más Carlos y sea Charles. Vos sabés que es reinteresante todo lo que tiene que ver con esta historia y con la fundación y con la colonia, sobre todo quienes nos hemos criado con abuelos que fueron inmigrantes, en mi caso bisabuelos, porque ellos hablaban y recordaban con mucho cariño sus raíces y tenían una unión muy fuerte entre los mismos dentro de la ciudad. Supongo que en San Carlos Norte pasaba lo mismo, cuando se juntaban los franceses a recordar sus pueblos de orígenes y su país, ¿no? Sí, exacto. Si bien nosotros, como vos lo decías, acá la mayor masa inmigratoria fue francesa, fue saboyana, tuvimos la oportunidad de escuchar a Fabricio Welchen, que nos habló sobre los suizos, sobre los alemanes, y bueno, también contó cuánta cantidad de gente se había distribuido en lo que fueron las cuatro colonias, que fueron las cuatro primeras en lo que fue Argentina, y fueron muy pocos los que llegaron acá a San Carlos, algo de 70, 75, pero que si esos 70 no hubieran estado, no hubiera sido lo mismo. Entonces, así haya sido uno que venía, ya hacía la diferencia y teníamos otra cultura. Y también rescato lo que vos decís de eso de juntarse y de que uno los tiene que recordar. Adriana lo mencionaba mucho anoche, que dice, yo siento placer cuando hablo de esta gente, dice, y siento que debemos rendir el homenaje porque se lo merecen y porque el trabajo primero de dejar su país de origen no es fácil. Venir acá con una mano atrás, la otra adelante, con promesas que muchas se cumplieron y otras no, no es fácil. Así que ella decía, hará a mí un placer seguir hablando de este tema, seguir investigando, así que eso. Nazarena, ¿esto se llevó a cabo en la biblioteca? ¿Se hizo? Exacto, sí, lo hicimos en la biblioteca y después compartimos en la sede local un pequeño ágape. Bueno, nos encanta tenerte aquí, que cuentes esta actividad. Luego en el noticiero vamos a pasar la entrevista con imágenes que hizo Marisa allí en la asociación y felicitaciones por tomar esto, bueno, tan en serio todo lo que tiene que ver con esto y con la historia. Porque siempre digo, hay gente joven que va a tener que empezar a tomar la aposta que tiene que ver con la historia de las localidades porque hemos perdido gente que tanto en San Carlos Norte como en San Carlos Centro y San Carlos Sur hemos perdido a las personas que por ahí llevaban la bandera de la historia y me parece buenísimo que haya nuevas generaciones que quieran seguir conociendo más sobre nuestra historia. Sí, la verdad que para mí es un placer formar parte del grupo. Siempre lo digo, es un orgullo para mí que me hayan elegido. El primer presidente de la asociación fue mi bisabuelo, así que también más orgullo todavía. Y bueno, también rescatar y ir quedándose con las cosas que las chicas me pueden enseñar, ya sea receta, cosas, historias. Para que no se pierda, claro. Exacto, anécdotas que ellas tienen, que se las ha dado la experiencia y la vida misma. Así que para mí es un placer formar parte de este grupo.